En su vida, en mi vida, yo era muy feliz con él. Ahora por tu no me hiciste caso, te mandé, me enseñé a no me hiciste caso a la pija para dar todas las consecuencias. Para que la próxima, para que la próxima no te metas con ese huevón. Ya te dije, cállate mierda, cállate. Y la próxima, anda a recoger la pija de la muerte de la pija. Son las amenazas de una mujer que planificó el secuestro de esta joven de 18 años. Hija de la actual pareja de su ex esposo. La joven estuvo desaparecida desde el pasado 13 de abril. Cuando fue interceptada cerca de su vivienda en San Juan de Lurigancho. Y llevada a la fuerza hasta un cuarto ubicado en Villa María del Triunfo. Donde estuvo cautiva todos estos días. El personal policial salió tras, hizo una georreferencia a los teléfonos celulares. Y vimos paralelamente con una verificación de varios lugares. Específicamente, la policía estuvo haciendo una verificación en los distritos de Villa María del Triunfo. Y San Juan de Lurigancho. En ese interín, se logró hacer la verificación. Y también teníamos la información de que había una pareja, ex pareja. De la actual pareja de la madre de esta chica. Que de una u otra manera, tenía la información. Podría tener la información. Es así que la policía, nos dirigimos al distrito de Atevitarte. Y logramos detener a estas tres personas. Dos adultas, dos personas adultas y una menor de edad. Estos son los mensajes amenazantes que la autora del hecho envió a su rival. Adjuntando fotografías del seguimiento que realizó a su hija. Y un video donde se escucha a la víctima llorar con miedo. Y ser amenazada con un cuchillo de cocina. No me hiciste caso. Yo antes que tú apareces en su vida, en mi vida, yo era muy feliz con él. Ahora por tu... No me hiciste caso, te mandé. Me hiciste caso a la pija para dar todas las consecuencias. Para que la próxima... Para que la próxima no te metas con ese huevón. Ya te dije. Cállate, mierda. Cállate. Y la próxima anda a recoger a tu hija de la morgue del... Tras la detención de Guillermina Marciana Álvarez Condo, de 49 años, y de su hija Karen Venancio Álvarez, de 28, con quien habría planificado el secuestro, la joven fue liberada en la avenida Tomás Valle, en El Callao. Este caso aún se encuentra en investigación en la de Píncri de San Juan del Urigancho 1. Era muy feliz con él.